Este es un grupo de estudiantes de Barranca Bermeja que adelantan sus estudios universitarios en la ciudad de Pamplona, norte de Santander. Esperan autorización de un corredor humanitario para regresar a su ciudad natal. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Pamplona. Estamos en esta ciudad ya sin recursos, no contamos con los recursos necesarios para seguir existiendo aquí. Y estamos esperando la respuesta de la alcaldía de Barranca Bermeja para que se nos apruebe el corredor humanitario y poder entrar a la ciudad. Llevamos ya un mes cambiando los requerimientos y no se nos ha dado respuesta positiva. Gracias. Se espera que la autorización requerida se dé cuanto antes a estos estudiantes que los cogió la cuarentena lejos de sus hogares.